Mi amigo Hilario, con una barbilla en una situación especial, mi gran amigo Chiva Mayor en el sonido, estrés. Vamos a ir a la casa, habiendo de muchos años, el descendor, sonido casaliano. Y déjame ver desde la Rally, que buena. Mi gran amigo Chiva Mayor en el sonido, es el A. La música del sonido, mi compadre Pablo, mi compadre Gallo, es el cáncero. La presencia del gran amigo el señor Jorge Brausso, el flosso. La presencia del partido de Ciudad César, mi gran amigo Tarnado, sensación y cariño. Y ahora, señoras y señores, este es el espectáculo. De Estado de Salvo, distrito general, don Pedro. Eric Bix, Superbente. La participación del Rey de Reyes, el México. Mi tata de Ramón Rojo, sonido y la chica. Y ahora, señoras y señores, este es el espectáculo. Este es el sonido llamado deseo. Vales, vales, vales. El mundo fantástico, en toda la excepción de la palabra. Bienvenidos a la empresa del señor Carlos Sánchez, creador y director de esta empresa. La música, el fantástico DJ Cami. Haciendo los bailarines. Y en el micrófono central, dormidos de muchos años. Bienvenidos a la capital. La voz que conquistará. Y segundo, abuelos. Esa es la primera participación. Es San Vicente Chico Roja, para el proyecto entero. Bienvenidos a las noches. La, 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 la capital del sabor. Vales, vales. Estamos en soñar. Estamos haciendo algo de presencia. Estamos en su panto. La participación de... La capital del sabor. La capital del sabor. Para hacer el sabor. El cantado. Bueno, es que gustazo de poder venir a hacer la música, que gustazo. Pero está para vosotros hoy venir a hacer... Pues un poquito de la música sabrosa que nace ayer en San Vicente Chico Roja. Pues doy claramente que estamos felices y contentos de tener ese cantante superalazaje. Pues vamos a saludar a mi compañero de producciones en Roja. Que está con nosotros con amigos de muchos años. Tenemos el gusto de poder saludar. A la gente que pone a bailar porque con ellos vamos a gozar. A la gente que pone a bailar porque con ellos vamos a gozar. A la gente que pone a bailar porque con ellos vamos a ir a bailar porque con ellos vamos a ir a bailar porque con ellos vamos a ir a bailar. La capital del sabor. Muchas gracias a ellos. A mis compañeros, a la gente del sonido festival Caribeño. Qué gusto que nos acompañe. Los amigos de muchos años están presentes de igual manera saludando a la gente del sonido. Y para ellos, a la familia, a la mano, para mano, para su nombre y con su nombre. La familia Jaramillo, la gente de San Juan Zeta que nos acompaña en este programa. Y bueno, vamos a la casa de un tema sabroso dentro de los ritos, dentro de los clásicos para que la gente siga bailando. Para que la gente siga a nosotros, nos vamos a comenzar a acabar nuestro compacto número uno. Vamos a bailar sabroso, vamos a arrancar con un clásico de clásico de clásicos para la gente con esa vela. Venga sabroso. Bailando juntos, bebés. Conciente para siempre la capital y su peguete. ¡Aquí nos vemos! ¡Ale va! ¡Me compadre el pincuíco de madruguesa! ¡Se me gana, me he hecho compadre! ¡Venga sabroso! ¡Todo el corto, cuédo! ¡Todo el corto! ¡Ale va! ¡Venga sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Venga sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!